Plan de gestión del proyecto. Este plan nos ayuda también a gestionar otros elementos que son importantes y que van a ser de apoyo a nuestro plan de monetaria evaluación. Este plan incluye un seguimiento a nuestro cronograma, a nuestro presupuesto, a los riesgos y supuestos, al equipo del proyecto y el desarrollo que ellos necesitan hacer durante las primeras fases del proyecto. También un plan para hacer un seguimiento a los interesados del proyecto y los diferentes actores y un plan de comunicaciones. Nuestro cronograma es un plan en el cual vamos a tener una lista de todas las actividades del proyecto. Ahí vamos a hacer un monitoreo de los cambios entre lo planificado y lo real. Es ahí también donde hacemos el seguimiento sobre el avance del proyecto y nos aseguramos de que cada actividad también tenga un responsable. Este es un ejemplo de un cronograma de proyecto utilizando una herramienta como ser Microsoft Project, en donde describimos todas las actividades del proyecto. Ponemos una columna donde vemos el porcentaje de avance, la duración del proyecto y los diagramas que nos muestran las fechas de inicio y de final de cada una de las actividades. En este ejemplo podemos ver aquí una línea roja que nos muestra la fecha en la cual el proyecto está haciendo su análisis y su reporte. Todas las barras que están marcadas en negro son las que el proyecto ha concluido y están al 100%. Este tipo de diagramas ayuda al gerente del proyecto a identificar aquellas actividades que tienen retrasos y que le ayuda a tomar decisiones para evitar que el proyecto pueda tener un retraso que sea significativo y que genere mayores problemas al proyecto. Es una manera simple y sencilla de gráficamente ver y poder tomar decisiones. El presupuesto del proyecto también necesitamos un plan que nos ayude a ver y asegurarnos de que en este plan el presupuesto se incluye en las actividades de monitoreo. En este plan vamos a hacer un monitoreo de los estimados, lo que se planificó originalmente, el presupuesto que se autorizó y hacer un monitoreo de las variaciones. Para eso utilizamos un diagrama en el cual distribuimos todos los costos que se planificaron para el proyecto durante la vida del proyecto en el sentido de que forma una curva S que muestra lo que el proyecto planifica va a ser el proceso por el cual se van a gastar. A medida que el proyecto avanza podemos ver la información y la curva que puede tener una distribución diferente. Eso ayuda al proyecto a entender las áreas y la dinámica del proyecto y ver cuáles son las causas o razones por las cuales hay estas diferencias. Esta es otra tabla que también puede ayudar al gerente del proyecto en donde se listan todas las actividades del proyecto y en un cronograma de acuerdo a la duración del mismo podemos describir los costos que se van a incurrir en cada uno de los meses del proyecto. Este es un ejemplo de un proyecto de 12 meses. Tenemos abajo los totales que se van acumulando y el total del costo del proyecto. Con esto podemos formar y generar nuestra curva S e incluir los datos a medida que se van avanzando. Los costos reales que pueden tener una diferencia a lo planificado y que permiten al proyecto entender cómo está avanzando y cuál es el progreso que está haciendo en el proyecto. Riesgos y supuestos también necesitan un plan de riesgos con estrategias de respuestas y responsabilidades en el seguimiento. Es una responsabilidad de monitorear nuestros riesgos para ver si hay cambios o si hay nuevos riesgos. Y también revisar nuestros supuestos y aquellos tienden a cambiar en el transcurso de tiempo. Para este plan también podemos utilizar una matriz simple donde hacemos un registro de nuestros riesgos, la clasificación por el tipo de riesgo, una descripción de lo que es el riesgo. Y luego damos una evaluación y damos el nivel que creemos que es el impacto de este riesgo al proyecto y el nivel de probabilidad que tenga este riesgo al proyecto. En este caso el impacto es 1, es bajo, y la probabilidad también es un nivel 1 bajo. Por lo tanto podemos determinar un índice con un valor 1 que es prácticamente el resultado de la multiplicación de ambos números. Para otro tipo de riesgo que tiene un impacto alto y una probabilidad alta, el índice va a ser un valor 9, que es de nuevo la multiplicación de estos dos valores. Lo que nos permite esta tabla, una vez que tenemos una descripción de todos los riesgos y hemos cuantificado esto de acuerdo al impacto y a la probabilidad, es que nos permite identificar aquellos riesgos que necesitamos poner nuestra mayor atención en los recursos. En este caso, este es el tipo de riesgo en el cual el proyecto debe tomar acciones inmediatas para ya sea disminuir el impacto o evitar el riesgo. Los otros valores, que si son bajos, solamente requieren que el proyecto haga un seguimiento cercano para ver si es que no hay cambios. De esta manera, el proyecto puede enfocar sus recursos a aquellos riesgos que tienen mayor impacto y probabilidad. El equipo del proyecto también requiere de un plan. Se basa en la identificación de las tareas y habilidades requeridas por el proyecto, en la evaluación de las habilidades importantes del equipo y también, si es que hay organizaciones que colaboran, o grupos que colaboran al proyecto, también es importante evaluar sus habilidades. Es también parte del proceso de asignar roles y responsabilidades específicas a cada miembro del equipo, identificar que hay una persona que sea responsable de monitoreo y evaluación, y nuestro proceso de capacitación al equipo para asegurarnos de que tengan las habilidades necesarias para cumplir con las actividades a las cuales se les ha asignado. Para ello, también podemos utilizar este tipo de matriz, que es la matriz RACI, que nos permite a nosotros, con todas las actividades que tenemos en el proyecto, identificar a aquellas personas que son responsables ya sea dentro del equipo o de otras personas, tal vez de unidades dentro de la organización, que tienen algún tipo de responsabilidad. Lo que hace esta matriz es que identifica claramente a una sola persona como responsable de las actividades. Es importante que solamente haya una. También se identifica a la persona que autoriza, que es la persona que más o menos hace un control de calidad o que ve y verifica de que la actividad ha sido cumplida de acuerdo a los requerimientos. Se puede incluir personas que van a ser consultadas o informadas sobre la base del proyecto. Es importante recalcar que solamente por cada una de estas actividades, en esta matriz RACI, debe haber una persona que es responsable y otra persona que autoriza. Nuestro plan de interesados o de stakeholders o actores principales del proyecto es también un proceso de monitoreo de sus niveles de influencia e interés, lo que también nos permite identificar y proveer oportunidades para que participen y colaboren en el proyecto y poder comunicar y construir relaciones con ellos que van a permitir que el proyecto se beneficie con lo que puedan aportarnos. Para eso hemos usado siempre el concepto de organizar a los stakeholders de acuerdo a su nivel de influencia y el nivel de interés. Entonces, un donante estaría en este cuadrante que tiene un nivel de influencia alto y un interés alto y que va a requerir que el gerente y el equipo del proyecto den su atención. Hay también un grupo que tiene harta influencia pero poco interés. Este es un grupo que requiere el esfuerzo del equipo y del gerente del proyecto para asegurar de que el interés de ellos suba y que podamos aplicar los recursos que necesitamos de ellos. Lo importante es que ellos se muevan más hacia este cuadrante. Luego hay este grupo que es un grupo que tiene un interés alto pero su influencia en el proyecto no es muy alta. Esta gente se le da información y se comunica con ellos para que su interés se mantenga pero, de nuevo, su influencia va a ser bastante limitada en el proyecto. El último grupo es un grupo que tiene poco interés y poca influencia. Lo importante es no esforzarse mucho con este equipo, con este grupo y hacer un monitoreo en el caso de que alguno de los miembros o algunos grupos que están dentro de este cuadrante cambien de interés o de influencia. Lo importante es que nos enfocamos en aquellos grupos que requieren más nuestra atención ya que de ellos dependen y tienen mucha influencia en el proyecto. Otra herramienta que nos ayuda también a entender en qué momento interactuamos con los diferentes actores del proyecto es entender sus áreas de interés. En un ejemplo podemos organizar de acuerdo a los diferentes efectos o resultados que va a tener el proyecto y cada interesado puede tener un interés. Hay un grupo de interesados que pueden solamente tener un área de interés en el efecto 1 pero puede haber otro interesado que le interesa todo el proyecto. Entonces nuestro nivel de relación y de armar comunicaciones con estos grupos va a ser diferente. Con el primer grupo solamente es relacionado a los efectos, a las actividades y a los productos que son con el nivel de efecto 1. Pero con el otro grupo, el grupo de interesados 4, es un trabajo que se tiene que hacer con ellos durante toda la vida del proyecto. Las comunicaciones es otro plan que también nos ayuda. Se basa en primer lugar en entender las necesidades de comunicaciones de los diferentes interesados. Entender también la frecuencia de estas comunicaciones y los métodos de comunicación. Para eso también se puede utilizar esta plantilla en donde definimos la comunicación que el proyecto va a enviar, cuál es el propósito de la comunicación, qué método se está eligiendo, qué se requiere, muchas veces es parte del requerimiento del interesado. El formato también ayuda a determinar cómo se va a entregar la información en la comunicación, la frecuencia de la comunicación, quiénes son las personas que reciben la comunicación y quién es la persona responsable de entregar esta comunicación. Esto ayuda a entender todos aquellos requerimientos de comunicaciones de los diferentes interesados, ya sea porque son informaciones que ellos necesitan para tomar decisiones o es información que damos a grupos para poder mantener su interés y su apoyo al proyecto. Lo que es importante al final es que haya siempre una persona responsable, de que haya una claridad de lo que se quiere comunicar y que la información llegue a las personas adecuadas en el tiempo adecuado.